Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre el renacimiento, que es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en la Europa Occidental durante los siglos XV y XVI, ya que fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, por lo que sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas, así como la ciudad de Florencia en Italia fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento que se extendió después por toda Europa. Sin más que decir, comencemos. Número 1. La generación renacentista comienza a cuestionar las creencias medievales y busca explicaciones racionales a los fenómenos más variados, por lo que el pensamiento racional se vuelve una herramienta para el descubrimiento del mundo, la naturaleza y el hombre. Número 2. Con la antigüedad clásica como referencia a los valores estéticos basados en la simetría, la proporción y el equilibrio desarrollados ampliamente durante el periodo clásico griego se convirtieron en modelos aplicados en las artes y la literatura. Número 3. Con el renacimiento apareció el nuevo ideal de personal que se llamaba gentil hombre, que se refería a la imagen modelo del hombre múltiple y docto, que debía tener conocimiento de todas las áreas, por lo que no existía pues la idea del especialista, sino que se valoraba el conocimiento abarcante. Número 4. En la transición de la baja edad media al renacimiento surgió la clase de los prestamistas y usureros y con ellos aparecieron los primeros bancos modernos, por lo que este proceso comenzó en las ciudades italianas de Florencia, Venecia y Génova, por lo que la familia Médici fue una de las primeras que participó en esta clase de actividades. Número 5. El renacimiento halló su inspiración en la antigüedad clásica, es decir, en el estudio del pensamiento y el arte de Grecia y Roma antiguas, por lo que el pasado grecorromano idealizado en cierta medida se convirtió en el modelo de referencia y por ello este periodo cedió a sí mismo el nombre de renacimiento y tuvo su epicentro en la península itálica deseosa de recuperar el esplendor de la era romana. Número 6. La principal característica del renacimiento radica en el impulso de la secularización de la sociedad, por lo que se llama la secularización a la sociedad, a la transformación de una sociedad organizada en función de la doctrina religiosa a una sociedad con intereses diversificados y autónomos respecto de la misma, con ello la secularización trajo consigo la laicización del saber, es decir, la posibilidad de cultivar y promover el conocimiento entre otros sectores civiles fuera del dominio eclesiástico y trajo consigo una mayor libertad de investigación y producción científica y cultural. Número 7. Las señoras del renacimiento se maquillaban muchísimo pero las recetas de los productos de belleza eran bastante estrafalarias ya que para cuidar el cutis por ejemplo se sugería lavarse dos veces cada día el rostro con agua en la que se hubiera cosido una paloma rellena de especias y diversos polvos minerales. Número 8. El término bancarrota proviene de la Italia renacentista ya que como su nombre lo indica el banquero era quien se sentaba sobre un banco a hacer las transacciones o administraciones económicas de una persona por lo que cuando este banquero era un fraudulento las autoridades llegaban a destruir su banco dejando al encargado en bancarrota. Número 9. Los creadores de las artes plásticas que trabajaron a partir del estudio concienzudo de la naturaleza animados por el espíritu de la época entendieron el arte como forma de conocimiento por lo que gracias a esto se fue gestando la separación entre el arte y la artesanía lo que culminó en la reaparición de la firma del artista que había caído en desuso durante la edad media. Número 10. El crecimiento de las ciudades ya había iniciado desde la baja edad media cuando el excedente de la producción agrícola junto a otros factores estimuló el comercio y la formación de burgos donde se establecieron mercados por lo que en el renacimiento las ciudades alcanzaron mayor auge y se impusieron como centros de referencia y de hecho en la península itálica la organización sociopolítica se realizó a través de la polis que son ciudades-estados que competían entre ellas tales como Florencia, Roma y Nápoles. Número 11. El renacimiento fue ante todo una época de gran florecimiento cultural bajo esquemas de mayor libertad compositiva, estética y sobre todo temática ya que a lo largo de este periodo hubo un gran desarrollo de diversas artes como la literatura, la arquitectura, la escultura y la pintura por lo que esta última de hecho fue particularmente importante gracias a la aparición de la técnica del óleo que permitió y de emprendizar la pintura de los soportes fijos favoreciendo el coleccionismo. Número 12. Gracias por ver el video.